Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y exhiben un claro penal no marcado por Fernando Guerrero frente al Mazatlán. Los aficionados del conjunto del Santos dentro de la Liga MX salieron a exhibir el mal arbitraje del silbante Fernando Guerrero en su encuentro frente al equipo del Mazatlán en las acciones de la pasada jornada 8 del torneo clausura 2024. Y fue a través de las redes sociales donde salieron a exhibir una polémica jugada donde se pedía un penal a favor de los laguneros, pese a que al final se terminaron por llevar la victoria con marcador de un gol por cero para que el director técnico Ignacio Ambriz sumara sus primeros tres puntos. Voy a traer este coraje atorado toda la noche, no por la falta de Jesús Escobosa a Estefano Carrillo, eso se entiende, sino porque Fernando Guerrero no tuvo la decencia de marcarlo como penal, señaló con marca deportiva en redes. Esa polémica jugada surgió después de un fuerte desplazamiento del defensor Jesús Escobosa sobre el joven Estefano Carrillo, quien terminó impactado de manera fuerte en el poste de la portería del Mazatlán FC, en lo que señalan es un claro penal a favor de Santos Laguna. Pese a lo impactante de la jugada en contra de Estefano Carrillo, el silbante Fernando Guerrero no revisó las jugadas en el bar, por lo que los fanáticos lo reventaron en redes señalando como claro el penal a favor de Santos Laguna y compartiendo el video de la supuesta falta de Jesús Escobosa. Por otro lado, Santos revela detalles sobre la lesión de Vladimir Loroña. Santos Laguna informó a través de un comunicado oficial que el defensor Vladimir Loroña sería sometido hoy a una cirugía debido a problemas en la espalda. Esta medida se ha tomado con el objetivo de abordar y tratar adecuadamente la condición médica del jugador. Y es que según el comunicado, se estima que el tiempo de recuperación tras las cirugías es de aproximadamente dos semanas. Durante este periodo, el jugador recibiría el debido seguimiento médico y rehabilitación para garantizar una respuesta óptima. La institución albiverde expresó su apoyo y solidaridad hacia Vladimir Loroña durante este proceso, deseándole una pronta y exitosa recuperación. Asimismo, reiteró su compromiso de brindarle todo el respaldo necesario por su pronta reintegración al equipo. Santos Laguna también señaló que mantendría informados a los aficionados y medios de comunicación sobre la evolución del estado de salud de Vladimir Loroña y su proceso de recuperación. Cabe recordar que Loroña, quien llegó como refuerzo para el conjunto legunero para este clausura 2024, proveniente de los Tigres 1, todavía no debuta con la albiverde. Por último, jugaría contra Querétaro, Club Santos presume el regreso de Harold Preciado. Y es que durante la primera práctica Santista para visitar el próximo viernes a Querétaro de los Gallos Blancos, se observó al colombiano Harold Preciado realizar el trabajo de entrenamientos, al menos en la primera parte en el TSM, al parejo de sus compañeros, por lo que ya estaría disponible para Nacho Ambriz, para el choque en la corregidora ante los emplomados. El delantero sudamericano se perdió por una lesión muscular los últimos cuatro enfrentamientos de los verdiblancos, en los que registraron tres derrotas y apenas un triunfo, que fue ayer en la corona ante los cañoneros del Mazatlán FC. Semana corta, donde los pupilos del profesor Ignacio Ambriz viajan el jueves a Querétaro, por lo que sin tiempo que perder, el equipo albiverde se pone a tono para ir en búsqueda de los tres puntos en patio ajeno. El plantel se presentó en las canchas de entrenamiento del TSM, bajo un mejor ambiente. Ese queda el haber ganado y sumado, y sobre todo, el haber dado a la afición una satisfacción en casa. En cuanto al plantel, Estefano Carrillo, el joven delantero Santista, entrenó con normalidad este lunes, bajo las indicaciones del técnico Nacho Ambriz. Comenzó una nueva semana de trabajo para el conjunto lagunero, con la única idea de prepararse lo mejor posible para el compromiso ante los gallos blancos, en el cual buscarán ir ganar victorias y poco a poco ir escalando posiciones en la tabla. En el partido contra Mazatlán, el equipo de Santos presentó seis jugadores canteranos en el once titular, y después ingresaron de cambio otros dos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.